¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Takwa y yo creo que el unboxing más pedido del canal ya está aquí amigos y es nada más y nada menos que de la Marvel Collector Corps de X-Men en su 20 aniversario decidieron sacar una Collector Corps de los X-Men porque como ustedes saben ya son 20 años de que salió esa primera película que nos fascinó demasiado a los fans de Marvel me acuerdo que fue a ver esa película con mi hermana y sus amigos y en serio ahí me super encantó la película me encantaron los X-Men, yo creo que desde ahí empezó mi amor por Marvel y ese fue mi, se puede decir mi inicio y ahora 20 años después, celebrando, aquí tenemos la Marvel Collector Corps pues amigos ustedes la pidieron demasiado y aquí ya la tenemos, yo en serio estoy super emocionado pueden ver la caja, dice X-Men ahí Marvel Collector Corps 20 aniversario está bonita, es muy diferente a las demás, las demás las conocemos negras con las letras rojas o blancas y no se diga más, vamos a abrirla y ya saben si aún no están suscritos al canal no olviden suscribirse también allá abajo en los comentarios déjenme saber que ya están suscritos para mandarles un saludo en el próximo video y como pueden ver aquí hay cosas diferentes, no está el mismo background que tenía, de hecho lo estoy cambiando no tantos Funko Pops, espero que resalte un poquito de todo lo que tengo y ya se verá en algún próximo video, también estoy reorganizando toda mi colección Funko Pop así que un video ya vendrá en el futuro, así que no se lo pierdan vamos a empezar, vamos a empezar, la voy a poner por aquí, vamos a abrirlo de lado ok, lo primero que siento, la playera, la playera es lo primero super, wow, wow, wow veo, ahora chequense ustedes amigos que belleza de playera, en serio, yo creo que uno de los X-Men, del equipo X-Men de los personajes más importantes, ahí podemos ver a Wolverine ahí está a Professor X y también a Cyclops, uno de mis favoritos wow, en serio, Professor X se ve súper cool en ese modo y Cyclops y Wolverine no se quedan atrás ahí pueden ver el personaje, arriba dice su nombre ahí pueden ver el de Wolverine también el color no está tan, como se puede decir, resaltado está como un poquito bajo, eso se ve súper padre hasta ahorita ya, yo creo que la mejor playera que he sacado en una Collector Crocs, en serio, se ve súper chidísima y vamos con lo que sigue un pin wow, un pin de Professor X chequense, wow uno más para la colección, ahorita les voy a enseñar dónde los estoy comiendo en serio, chequense está súper bonito está grande, tiene una buena medida pero se ve súper cool ese plateado lo resalta demasiado para los que no les he enseñado este cuadro aquí es donde colecciono todos mis pins los que hemos conseguido en Collector Corps convenciones, en eventos muy especiales donde hemos conocido a famosos del MCU ahí están y este en serio va a resaltar demasiado está súper padre nos vamos con lo que sigue oh bueno chequense, aquí está Nightcrawler en forma Funko Pop de hecho el Funko Pop, el unboxing lo hice de este Funko Pop que fue de la San Diego Comic Con en esa misma pose está súper fascinante ese Funko y ahí pueden ver déjenme checo si es Glow in the Dark no, de hecho no es Glow in the Dark pero está súper genial ese Funko Pop lo tengo puedo decir ahora sí que tengo ese Funko Pop de Nightcrawler lo que sigue ah ok aquí está el papel bueno aquí está enfrente puede ver lo que viene en la caja ya vi esos Funko Pops en serio están geniales y la Marvel Collector Corps que sigue es la Marvel Zombie en serio amigos los Funko Pops ya los pedí así que los Funko Pop de Marvel Zombie que se aproximan puede ser el unboxing pero hay una Collector Corps que va a venir no se sabe todavía que hay dentro de ella pero la vamos a tener aquí amigos en serio esta es una promesa la vamos a tener aquí nos vamos a lo bueno amigos los Funko Pop nos vamos con el primero y aquí está oh super wow chequense es Logan este Logan salió en la película X-Men Origins Wolverine es antes de que sus garras y sus huesos fueran hechos por el químico adamantio como ustedes saben todos conocemos esas garras de metal de Wolverine pero aquí eran sus huesos ya lo pueden ver un poquito mejor del lado y aquí está toda la oleada una oleada grande de Funko Pops de X-Men todavía no he comprado alguno de estos pero en serio se van a agregar muchos de esos a la colección ahora que sí vamos a abrirlo para verlo un poquito más de cerca vean como tiene todavía tiene las garras de sus huesos y aquí tiene ese traje militar si vieron la película pudieron ver que él y su hermano hubo una escena donde estuvieron atrapados por los otros militares porque su hermano andaba haciendo ahí unas cositas pero en serio se ve se ve súper chido es Logan antes de que de que fuera el que todos conocemos el ring clásico con sus garras de metal pero está padre es uno clásico me gustó mucho me dan ganas de ponerlo fuera de la caja porque en serio se ve se ve mucho mejor y se vería muy cool al lado de mis otros Funko Pops de Wolverine ahorita lo vamos a dejar por acá y nos vamos con el otro Funko Pops y wow podemos ver a Mystique pero chequense este es especial porque la mitad del cuerpo es de Logan y la otra mitad es de Mystique en serio se ve súper cool no hay mentes ahorita lo vamos a abrir por ahí lo pueden ver un poquito mejor está atrás claro la oleada de Funko Pops wow aquí yo sé que no se puede ver muy bien pero vamos a abrirlo chequense este se ve súper genial wow este Funko es de la escena cuando está peleando con Logan le va a dar como una patada en el aire y cuando está dando la patada de Logan se empieza a convertir en Mystique que en serio un clásico esa pelea entre Logan y Mystique que en serio se ve súper cool como todos conocen a Mystique tiene la habilidad de transformarse en se puede decir cualquier persona que ella guste también cambiar la voz y de hecho objetos la he visto como en en esta parte se convirtió en una estatua de la libertad que estaba ahí se vio súper cool esa escena esa esa pelea entre ella y Logan súper clásica pero chequense esos detalles la mitad de la cara la mitad de un pie sí un pie no y solamente vemos unas una mano que tienen las garras y la otra no porque ya está convertida en la mano de Mystique se ve súper bonito este Funko qué chula en serio este por supuesto que va adentro de la caja les voy a ser honesto uno de los mejores Funkos yo creo que he sacado en una de esas Marvel Collector Corps se ve súper genial la pose que tiene los diseños que le pusieron en la cara también de Mystique chequense en serio súper genial mis amigos una de las mejores Collector Corps que he abierto aquí está amigos me súper fascinó este Funko Pop es belleza como yo lo digo hashtag belleza Funko Pop en serio está súper cool me encantaron esos diseños que tiene y la playera no se queda nada atrás está súper bonita está súper bella en serio y solamente la encuentras aquí en la Collector Corps que es algo súper chido y el pie en serio me fascinó también la medida está perfecta se ve grande y el color se ve en serio súper chido y pues amigos ustedes abajo en los comentarios déjenme saber qué les pareció a lo mejor les gustó Logan en esa pose también en el uniforme y también que tuviera esas garras que son de hueso o a lo mejor el sticker o el pin pero ustedes abajo en los comentarios déjenme saber qué les pareció esta Collector Corps en lo personal a mí me súper fascinó y lo que ya quiero ver es la Collector Corps Marvel Zombie en serio si nos llega un glow in the dark eso en serio estaría súper fascinante y también abajo en los comentarios déjenme saber ya están emocionados también por ver a los X-Men en el MCU que en serio yo sí estoy el hype en serio con esos X-Men está en serio al 100 y antes de que nos vayamos quiero mandarle un gran saludo a Lucas a Julian Roca a Andrés Sebastián a Jennifer García Aidan Juan y Artes Diego amigos muchas gracias por unirse aquí a la familia de Funko Lex y a los que aún no están suscritos no olviden suscribirse también seguirme ahí en Instagram ahí pongo todas las fotos Funko Pop como estos voy a sacar unas fotos Funko lo más cool que pueda y ponerlas ahí también toda la info de Funko Pop que salga ahí es el primer lugar donde la pongo ya saben que yo soy Taco pásensela bien y nos vemos en un próximo video bye y ahí está uno más para la colección ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!